Vegeta Super Saiyajin 3 será una realidad, se los dije, justamente en un video anterior en este canal había analizado de que Goku y Vegeta en Dragon Ball Daima utilizarían el Super Saiyajin número 3 para enfrentar a la nueva amenaza, a este nuevo enemigo poderoso que va a surgir. Te cuento que el 82% de los espectadores que miran mis videos no están suscritos en este canal, así que te pido por favor suscríbete. Era lógico amigos y amigas, pues Vegeta y Goku utilizarían el Super Saiyajin 3, ¿por qué motivos? Pues les había dicho que como se especula de que va a haber un nuevo villano y que por allí más o menos algunos opinan de que podría tratarse de un nuevo Majin Buu. Sabemos que Goku en Super Saiyajin 3 en realidad si hubiese podido derrotar a Majin Buu, pero Goku claramente dijo que no fue capaz de derrotar a Majin Buu porque quería que los terrícolas de la tierra se esforzaran y que ellos mismos se encargaran de esta gran amenaza. Por lo que no va a haber una nueva transformación, no va a existir el Super Saiyajin 4 Canon. Siempre he creído que en Dragon Ball Daima le van a dar la gran oportunidad a Goku y a Vegeta Super Saiyajin 3, ya que según la historia que hemos tenido hasta ahora de Dragon Ball, la única vez que Goku se lució con esta transformación sería cuando enfrentó a Yanenba, pero la película de Yanenba como sabemos no es Canon, por lo que el Super Saiyajin 3 será clave para derrotar a esta gran amenaza. Incluso les había comentado que seguramente si se presenta en Dragon Ball Daima un enemigo mucho más poderoso que Majin Buu, probablemente Goku y Vegeta como ellos ya tienen el Super Saiyajin 3 podrían fusionarse y Vegito debería ser el encargado de derrotar a esta gran amenaza. Bueno amigos y amigas, no es la primera vez que estoy acertando una teoría, pues este canal no está teniendo demasiado apoyo, pero si miras mis videos anteriores, claramente incluso logré acertar de que veríamos un nuevo Namekusein. Creo que está siendo un poco más predecible Dragon Ball Daima, porque en realidad también podemos rescatar algunos argumentos que encajaban perfectamente con esta nueva serie. Estuve leyendo información y por allí me informé de que el Super Saiyajin 3 de Vegeta en realidad tendría algunos cambios significativos con el Super Saiyajin 3 de Goten's y Goku, por lo que se sabe que el cabello de Vegeta en Super Saiyajin 3 es un poco más reducido, por lo que en su debido momento Akira Toriyama como estuvo trabajando en el diseño del Super Saiyajin 3 de Goku, pues él tuvo varios bocetos donde finalmente al parecer en Dragon Ball Daima quieren conmemorar uno de los diseños que Akira Toriyama no había aceptado, por lo cual al final uno de los primeros diseños de Goku en Super Saiyajin 3 sería otorgado para el Príncipe Vegeta, entonces tendría mucho sentido porque es más que suficiente a un Goku y un Vegeta utilizando el Super Saiyajin 3 para derrotar a esta nueva amenaza. Bueno ya en un próximo video vamos a hablar un poco más acerca de la cronología de Dragon Ball Daima, que por ahora muchos sienten esa curiosidad de querer saber con exactitud dónde se encuentra ubicado la historia de Dragon Ball Daima, porque muchos sustentan que al observar al Kaioshin y a Kibito separados, como que algunos piensan de que la cronología correcta debería ser después del torneo del Universo 6 vs el Universo 7, ya que se supone que Goku se enteraría de que Kibito y Shin se separaron gracias al dios dragón de Namek, al nuevo Namek, esto iniciando el torneo de Champa vs Bills, así que me adelanto un poco pues si Dragon Ball Daima se sitúa exactamente después de la saga de Majin Buu, pienso lo siguiente pues como se trata de un deseo mágico pueda que de repente Kibito y Shin terminen por separarse temporalmente, tal como se señaló inicialmente pues nos decían de que Goku y el Kaioshin estaban buscando a este demonio para poder contrarrestar el deseo que había pedido, entonces en teoría Kibito y Shin podrían volver a fusionarse después de que el deseo es revertido, y bueno ya me gustaría expandir mucho más en un próximo vídeo así que te invito a suscribirte en este canal y por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo, ya que con tu like me estarías apoyando muchísimo y me gustaría conocer un poco más de qué país eres y por supuesto qué opinas acerca del Super Saiyajin 3 de Vegeta, por lo que voy a estar leyendo tu opinión y con gusto voy a responderte para debatir un poco más acerca del Super Saiyajin número 3, porque vamos a obtener más respuestas oficiales acerca del Super Saiyajin 3 como por ejemplo, ¿será que realmente la transformación Super Saiyajin 3 influyó mucho en Goku por estar en otra dimensión al igual que Goten y Trunks por haber entrenado en otra dimensión? ¿será que necesariamente Vegeta necesita ir a otra dimensión para obtener el Super Saiyajin 3? Este gran misterio va a ser resuelto muy pronto en esta historia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!